ay no tanto como la opaco ahí bien y usted mismo que le pasa y era quedando con un hombre no dando una tripa enojada con un hambre que no ha jugado y la doña para que la tienda hay ni me acordé de la condenada estándo como uno con alto yo creo que estoy embarazado como los antojos y unos paquitos no sé uno uno chica y le va con mexicano hay rico yo le tengo la solución venga ya lo voy a llevar a taquería jarbas el sabor chingón vámonos 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 taquería jarbas el sabor chingón lo mejor en comida mexicana ofreciéndoles tacos mexicanos chilaquiles gringas chalupas café y maruchán estamos ubicados de la escuela salomón de la selva 20 horas al norte en Somó To Madrid le atenderá amablemente a arquinese basquet y familia tenemos servicios de delivery rapidito como espirio gonzález ándele ándale ándele visítenos tacos harbaz el sabor chingón qué barba Que yo te amo a ti, conejo. ¡Patería Orpas! ¡El sabor chingón! ¡Hin, hin, ha!